No sabes tú lo que eres para mí, te dije adiós y me alejé. No sabes tú que yo también mucho lloré, pero al final muy solo quería que hoy decidirá el día del final. Un triste adiós que me ha causado mal y fue fatal aquella decisión, pues por ser cruel perdí mi corazón. No sabes tú lo que eres para mí, te dije adiós y me alejé. No sabes tú que yo también mucho lloré, pero al final muy solo quería que hoy decidirá el día del día del día del día del día del día. Te oí decir El día del final Un triste adiós Que me ha causado mal Y fue fatal Aquella decisión Pues por ser cruel Perdí mi corazón No sabes tú Lo que eres para mí Te dije adiós Y me alejé Que no sabes sabes tú Que yo también Mucho lloré Pero al final Mucho lloré No sabes tú No sabes tú No sabes tú Gracias.